Música Hace 4 años hicimos nuestra primera gira en Medellín y Oriente Antioquia en México Desde entonces hemos estado en Dalí Rock Café Berlín 1930 El Bar en Sabaneta Teatro Oficina Central del Oceano El DEC Arte Vivo Underground La 33 La Tortuga Azul en Caldas Music Lab Sessions Electro Rock, Aga La U, Altavoz TV Bar 440 en Caldas y la Corporación Acores en Maracan Iberia Bar en Río Negro y La Contista en el Centro de México Nuestro Bar La Vendimia y Amanturum en Sabaneta Teatro Mata Candelas Biblioteca Parque La Ladera Centro Cultural Moravia Camino al Barrio de Telemedellín y el Templo del Rock en la Universidad de Antioquia Medellín Blues Festival y... Queremos Blues! El Festival de Vigado Windsor Paul en Vigado Multitoma en el Palacio de la Cultura de Antioquia Trito Kirován y Hard Rock Y este año por primera vez ¡Estaremos en Altavoz! Medellín Todos por la Vida